La hija del adulto mayor embestido por la motocicleta en el sector del Tamaco asegura que es indignante que el motociclista huyera del lugar donde se presentó el incidente sin prestarle la ayuda necesaria quedando tendido en el piso y explicó que fue lo que sucedió. Pues mi papá bajaba del centro, él estaba haciendo unas compritas y él ya iba para la casa y él fue a cruzarse la calle cuando él del moto llegó y lo atropelló, lo cayó mi papá al suelo y el señor como si nada pasó por encima y lo dejó ahí tirado, no le prestó ningún auxilio ni absolutamente nada, lo dejó ahí como cualquier animalito. Reconoce que su papá se atravesó y no tuvo precaución al cruzar la calle lo que produjo el accidente pero el motociclista aprovechando que el sector estaba solo se fue sin auxiliarlo. Mi papá pudo haber tenido la culpa pero bueno eso no le hace que lo haya dejado ahí tirado, el derecho de él era haberse bajado señor, que le pasó al menos levantarlo al andén señor, socorrerlo pero nada, el paso fue como si tal, no pasó nada aquí. Ya son varios los casos de accidentes en el municipio donde los adultos mayores han llevado la peor parte por lo que piden a los conductores también más prudencia a la hora de transitar por las calles de la ciudad. Porque ya una persona por ejemplo como mi papá que tiene 73 años ya ellos pues se dificulta más andar en las calles, es más riesgoso para ellos y pues debe tener en cuenta también los mototaxistas de tener más precaución con las personas así. Por fortuna el hombre de 73 años de edad no sufrió heridas mayores, sin embargo fue atendido en el hospital Emiro Quintero Cañizares donde se descartó fracturas u otras lesiones. Pues mi papá está siempre delicado, sufrió un hematoma en una mano y raspaduras por todas partes, las rodillas, los codos, la cara, todo, todo mejor dicho. Entretanto con este video de cámaras de seguridad familiares denunciarán este caso ante las autoridades. Gracias por ver el video.